Subiendo con estas cadenas y posteriormente sacar dos banderas. El primero que logre sacar esas dos banderas pasa a la final. Los están esperando Karen, Paola y JC. Comienzan las mujeres. Comienza Catalina Vallejo con Fernanda Lallardo. Esto es el ascenso final. La cuenta dice 3, 2, 1. Ahora comienza la semifinal de calle 7. El público se emociona con nosotros. Usted que está en su casa viendo, señoras y señores, les quiero contar. Fernanda, señoras y señores, Fernanda con Catalina Vallejo. Catalina la ganadora de la cuarta temporada. Fernanda con su madre y su padre en el público apoyándola. Sus compañeros también le quieren dar el apoyo. Juan Pedro rodeando a Fernanda. Fernanda, mira la cata, mira la cata. Eso es, trata de juntar las dos cadenas y vas a poder subir más rápido. ¡Vamos! Comienzan las mujeres en la competencia entonces. Comienzan Catalina Vallejo con Fernanda Lallardo. Venir subiendo en estas plataformas. Es el ascenso final en la semifinal de esta quinta temporada en calle 7. 45 segundos de esta semifinal electrizante, señoras y señores. Usted en su casa no se despega de nuestra sintonía porque esto está sintiendo. Esta noche está demasiado buena. Juan Pablo Alfonso guiando a sus compañeros. Muy bien, Fernanda. Así es como se hace. Largo, largo. Provecha la velocidad que tienes en tu brazo. ¡Vamos que no vas a durar! ¡Dale! Comienza Catalina Vallejos. Hay que hacer toda la fuerza de la templanza que la ha caracterizado en la quinta temporada. Mientras Fernanda Lallardo la sigue de cerca. Juan Pusacho que tiene que estar en la final.